Ya se acerca el estreno de Dos Locas en Fuga y Reese Witherspoon no es la primera mujer que se une al cuerpo policíaco en la pantalla grande. El uniforme ha sido parte esencial de varias películas en donde el espíritu femenino sobrevive entre la intriga y el crimen, en algunos filmes con resultados cómicos y en otros en un carácter mucho más serio. Definitivamente, Sandra Bullock se ha convertido en la policía más graciosa del mundo del cine al interpretar a la agente Grace Hart en Mi Simpatía, que como parte de una misión encubierta, se hace pasar por una aspirante en un concurso de belleza. Esta no fue ni la primera ni la última ocasión en que Bullock interpretó a una oficial. En el 2013, el director Pulfate unió a Sandy con la graciosa Melissa McCarthy en Chicas Armadas y Peligrosas, en donde la agente especial Ashburn debe unir fuerzas con la tosca policía de Boston, Mullins. Francis McNormand, por otro lado, logró mezclar lo mejor de ambos mundos como Marge Gunderson en Fargo de 1996, a quien y el embarazo la detenía para cumplir su labor durante la investigación de una serie de asesinatos con el clásico estilo de los hermanos Cohen, compartiendo pantalla con Steve Buscemi, William Mitch Macy y Peter Stormer. La hermosa Angelina Jolie también portó el uniforme para adentrarse en un misterioso caso junto a un detective de homicidios postrado en una cama, interpretado por el reconocido Denzel Washington. El coleccionista de huesos se ha convertido poco a poco en un clásico en el que la actriz nos lleva por las redes que conducen a encontrar la verdad detrás de un asesino en serie. Jamie Lee Curtis cambió los papeles para pasar de ser una víctima en la serie Halloween de John Carpenter a convertirse en la valiente Meghan Turner en acero azul de la directora ganadora del Oscar Catherine Bigelow, interpretando a una novata que se convierte en el blanco principal de un homicida psicópata. En la que se podría categorizar como una de las mejores actuaciones de Jennifer López en toda su carrera, la latina interpretó a la oficial de policía Sharon Poe en Mirada de Ángel de Luis Mandoki en 2001, haciendo un contraste increíble con un romance peligroso de 1998, en donde también actúa como una agente federal que se enamora perdidamente de George Clooney. Bien podríamos decir que J. Lou lleva el deber en las venas, como muchas de estas actrices que nos han traído fuertes y valientes mujeres policía en el cine.